Si hay alguien que está jodido de la cabeza, literalmente, físicamente, muy probablemente tenga muchos problemas emocionales. Y la gente no lo pone uno con el otro. No, tienes que tratar a este hombre como alguien que necesita ayuda. Tenemos que, tal vez, no proporcionarle la ayuda a nosotros, pero mínimo no hacerla peor. No tenemos que darle nosotros los instrumentos para que vaya y justifique el por qué se suicidó, o el por qué va a matarse, o el por qué va a hacer las locuras que va a hacer. Eso es lo que tenemos que detener en este mundo.